¿Cuáles son las sensaciones, Cachete? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a ti. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que va a ser un partido bastante duro. Estábamos emocionándonos con el resultado de 3-0 al comienzo, pero ya sabes, Alianza, equipo grande, con mucha historia. No lo puedes dar nunca por muestras hasta el final. Y reaccionaron bien. Creo que Alianza, pues, mérito de Alianza de haber empatado 3-3 y por ahí un poco más de tiempo quizá no se hubiera complicado. Hola, Cachete. Un gustazo estar contigo después nuevamente. Amigo de toda la vida. Amigo de los hijos. ¿Qué se siente ahorita, ya no estando dentro de la cancha, un Belgar con ese ciclo exitosísimo de Juan Reynoso? Un Belgar que ha sido el equipo con más puntaje a lo largo de los últimos cuatro años. ¿Estar un poco afuera? ¿Ganas de picar y entrar a la cancha? Sí, seguro. Siempre hay ganas de jugar. Sabes que nosotros siempre queremos estar ahí adentro. Pero nada, ahora nos toca estar afuera, alentando el equipo. Si bien es cierto, como dices tú con Juan, pues, tuvimos unos años, la verdad que bastante buenos en el tema de rendimiento futbolístico, en el tema de resultados. Ahora, pues, son otras épocas, pero igual el equipo está peleando y esperemos que mañana pueda conseguir un resultado que les permita llegar al final. Israel, ¿qué fue lo mejor que te pasó con la camiseta de Belgar en todas las temporadas que estuviste? Aprender. Creo que lo mejor que me ha podido pasar es aprender. He tenido personas a mi lado siempre dándome su apoyo, brindándome consejos. Desde el primer año que llegué he tenido mucha competencia y el apoyo de la gente siempre ha sido muy bueno, pero a la vez también he tenido mucha responsabilidad. Cachete, hoy Israel Zúñiga está en la enseñanza de los chicos de abajo. ¿Cuál es el futuro? Lo mismo que hablamos del proyecto de Juan, que hay que revalidarlo, campeón en reserva. ¿Se viene otra buena camada con los trabajos que hay abajo? Sí, el proyecto que trajo Juan, la verdad que es muy bueno, como lo veníamos conversando hace un momento. Ahora el encargado de la unidad técnica es el profe Ricardo Ortega, que es el que ha trabajado con Juan bastante tiempo. Por lo que vemos y lo que estamos trabajando día a día, hay mucho futuro en las divisiones menores. Hemos clasificado a las semifinales en las tres categorías, así es que solo nos queda formarlos. Estamos creo que trabajando el programa con gente profesional, con gente capacitada, con coaching, con psicólogos, con nutricionistas, con entrenadores capacitados, a la orden del propio Ortega. Así es que seguramente en unos años trataremos de sacar algún producto. Israel, ¿qué tipo de partido se va a dar mañana por la noche en el estadio de la UNSA? ¿Cómo sientes que lo va a jugar Melgar y sobre todo Alianza? Pienso que va a ser un partido bastante duro, bastante duro, trabado, complicado. Por momentos visualizo yo que Alianza quizás pueda esperar un poco, esperar un poco, tratar de buscar alguna contra, quizás para hacer daño, pero sobre todo más para buscar alguna pelota parada. En los últimos seis, siete partidos Alianza se ha hecho fuerte en pelota parada, tanto para defender como para atacar. Y seguramente el partido va a estar así intentando Melgar jugar por debajo y Alianza defendiendo y buscando una contra. ¿Manejo vertical, frontal, cauteloso de Alianza o fútbol en el medio, bien jugado, con individualidades en Melgar? ¿Experiencia por los dos lados hay? Sí, mira, recordando el partido en Lima, el primer tiempo Melgar fue superior en resultado por ganar todas las segundas pelotas. Las segundas pelotas, si tú recuerdas, la mayoría de segundos balones lo ganó Melgar y el segundo tiempo después del 3-0 creo que Alianza empezó a ganar todas las segundas pelotas y se hizo fuerte. El partido es clave, siempre que intentas jugar con la pelota larga, la segunda pelota es importante. El equipo que controle el balón seguramente va a tener más opciones de gol.